Todos los organismos que están ahí en la invitación, que nos sumamos a este evento, estamos haciendo preguntas. Hemos estado mandando preguntas y hemos estado haciendo un concentrado de preguntas. Por ejemplo, CEMIC manda sus preguntas. La Cámara de la Industria y la Construcción manda preguntas más relacionadas al tema de la infraestructura de la ciudad. Entonces, eso tiene que ver con los siete puntos del manifiesto México desde el punto de vista de la CEMIC. Desde el punto de vista de la CANAC, desde el punto de vista de la CENRED, PROVIDA, Mesa Seguridad y Justicia. Entonces, todos estamos participando. Es un ejercicio de la sociedad civil para mostrar que estamos juntos en un bloque de cara a la siguiente administración.